Pep Guardiola ha querido este martes restar importancia a las palabras de su homólogo de los Asuna, José Luis Mendilibar, y su papel de víctima en el cruce de la Copa del Rey en la víspera a un partido que enfrentará a los dos conjuntos el día de mañana. Es un partido de ida que es distinto de tres puntos, donde hay un partido más, un partido de casi 180 minutos, y que tenemos que intentar sacar una buena ventaja, básicamente por esto, porque el Sadar este año no ha perdido, son expunables. El preparador Rojillo ha dicho que sería casi imposible dejar fuera al actual campeón de Europa, pero el de San Pedro aseguró que le creería si fuese un entrenador que metiese a los once debajo del travesaño. Si Mendilibar fuera un equipo que metiera a los once debajo del travesaño, le creería, pero su equipo quiere meter los once suyos al travesaño de nuestra portería, y esto significa que es ambicioso, que quiere ganar, que por eso es quinto. El entrenador del club azulgrana, que ha reconocido estar participando en la planificación de la plantilla para la próxima temporada, ha vuelto a dar largas al tema de su renovación. Eso sí, al ser preguntado por Bielsa como futuro sustituto, ha reconocido que sería una buena opción. Me parece que sí, que es que te capacitan, no tengo duda, ni una. Guardiola ha pedido para este 2012 salud y mucho trabajo, coincidiendo con la petición de Mourinho para este nuevo año. Estoy de acuerdo, sin esto no hay nada, sudor, mucho sudor, para trabajar mucho y esto, y salud, sí, sí. Para el partido de mañana la duda es Messi. El crack argentino que se reincorporó ayer a los entrenamientos, como ha asegurado Guardiola, no querrá perderse la cita. Gracias. Gracias. Gracias.